de la ciudad de Tamaulipas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Bueno, Alberto, tocó tierra durante la madrugada como tormenta tropical en Ciudad Madero, Tamaulipas, el estado con más afectaciones hasta el momento, Nuevo León. Hoy se confirmó la muerte de una persona en el municipio del Carmen tras recibir una descarga eléctrica cuando hacía su reparación o una reparación en su domicilio. Con eso suman cuatro personas fallecidas y un desaparecido. Las lluvias provocadas por Alberto dejaron algunas inundaciones en varios puntos de la zona metropolitana de Monterrey y también provocaron el desbordamiento del río Santa Catarina. La zona más afectada fue la zona del Escorial en el municipio de Santa Catarina. Al menos 20 familias tuvieron que ser evacuadas. Durante la madrugada debieron las inundaciones. Hoy esto fue lo que encontraron. de repente como que se vino un oleaje desde arriba, yo creo una, ¿cómo se dice? Una venida de agua desde el cerro todo y vino fue impacto y fue cuando ya no pudimos, se nos salió en las manos todo. Nos sacaron una balsa. ¿De dónde pasaron la noche? Nos tuvimos que ir aquí a un refugio, pues aquí lo pasamos. Llegamos y estaba todo cuarteado, inundado, el agua no llegaba como hasta por aquí. Lo sacaron en camillas inflables. Todos los vecinos, nosotros nos fuimos para los puertos de arriba y ahí estábamos todos, pero todos se inundó. Sabemos que sube el nivel, pero lo más que ha subido es aquí. No me diga que llovió y se tapó, no, no, aquí es responsable. Debido al crecimiento de las corrientes de agua y los deslaves, algunas vialidades como esta en la que me encuentro en el municipio de Santa Catarina, vecino a la capital del estado, quedaron obstruidas y algunas personas llegaron a recoger lo que el agua arrastró. Porfirio Ibarra, buenas noches, tú estás allá en el centro de Monterrey, ¿cómo están las cosas en esta noche? Te vemos, te escuchamos. Manuel, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, Nuevo León, en donde el fenómeno Alberto sigue dejando lluvias a su paso, sin embargo, no todo es negativo, en este caso las autoridades daban a conocer un balance positivo en las presas de Nuevo León, principalmente en la Rodrigo Gómez, mejor conocida como La Boca, y que se ubica en el municipio de Santiago, Nuevo León, que ha presentado una gran captación del vital líquido y por lo cual las autoridades de la Comisión Nacional del Agua determinaron este jueves abrir una de sus compuertas para evitar un desbordamiento de esta presa y que también podría representar algún peligro para los habitantes de Santiago. Sin embargo, esta agua no se está desperdiciando, las autoridades informaban de que se está trasvasando de la presa el cuchillo, de la presa, perdón, Rodrigo Gómez a la presa el cuchillo en el municipio de China, Nuevo León, y esto es un respiro para las autoridades, para la población en general aquí en Nuevo León, porque recordemos de que esta región noroeste del país ha presentado problemas de sequía desde hace dos o tres años y las lluvias que ha dejado Alberto hasta este momento están representando un alivio para la población. Sin embargo, las autoridades estatales mencionaban que no hay que echar las campanas al vuelo, esto no quiere decir que ya se acabó la crisis hídrica en la región y exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones. Sin embargo, también la Comisión Nacional del Agua informaba este jueves de que se esperan más lluvias para los próximos días, incluso hasta la posibilidad de caída de granizo y por lo cual se exhorta a la población a tomar medidas necesarias para evitar que se incremente el saldo negro aquí en Nuevo León, que recordemos hasta el momento se han perdido cuatro vidas y se reporta también una persona desaparecida. Manuel, este es mi reporte. Bien, Porfirio. Porfirio, gracias. Buenas noches. Bueno, Tamaulipas, donde tocó tierra esta tormenta tropical, prácticamente no hubo mayores afectaciones. Por la tarde, el gobernador Américo Villarreal reportó el desbordamiento del río Corona debido a esta protección civil de este estado de Tamaulipas y la Guardia Estatal evacuaron a las familias que viven cerca del ejido Miraflores en Güemes y también su ganado, fundamentalmente, borregos. Mientras que en Coahuila, las lluvias dejaron cinco ejidos incomunicados, cierre de carreteras estatales en el municipio de Ramos Arispe, 21 personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas en sus vehículos. El primer hecho se reportó cuando 20 trabajadores quedaron atrapados dentro del transporte personal en el que se estaban moviendo. Tuvieron que salir por las ventanas, subir al techo del camión hasta que fueron rescatados. Un poco más tarde, también en Ramos Arispe, una mujer fue rescatada después de que su vehículo se quedó atorado en un camino rural. Tuvieron que sacarla también por la ventana. Las lluvias provocadas por Alberto también dejaron afectaciones en la autopista México-Veracruz. Se reportaron inundaciones y encharcamientos a la altura del Trébol en Escamela. Dejaron varios vehículos varados mientras que en Jalapa se reportaron 13 colonias afectadas. Protección Civil informó que algunas casas resultaron dañadas debido a un deslizamiento de tierra y la caída de un muro de contención en la colonia Jalapa 2000. También se reportaron algunas vialidades afectadas, árboles caídos sin que hubiera daños mayores. Lo cierto es que Alberto, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes será recordado por el regalo de agua que llevó a regiones del noroeste lastimadas por la sequía. En Nuevo León, el gobernador Samuel García hizo un recorrido por las principales presas del estado que hoy dieron buenos números de almacenamiento. Las fuertes lluvias de las últimas horas llevaron a la presa de La Boca a un almacenamiento del 97.58% de su capacidad total. Es decir, está llena. La Conagua programó desfogues de agua como medida preventiva ante la gran cantidad de lluvia que recibió. Según autoridades locales, la presa El Cuchillo tenía al mediodía un almacenamiento de 32% y en los próximos días, aseguran, llegará al 74% de su capacidad. Cerro Prieto incrementó del 4.9% al 16% su llenado y la presa Libertad tuvo una mejora que la llevó de 0.15% al 24%. En Tamaulipas, el agua de la tormenta tropical corre por los ríos Purificación, Corona y Pilón rumbo a la presa Vicente Guerrero donde se concentra para ser utilizada por la capital, Ciudad Victoria. La presa Vicente Guerrero es la sexta más grande del país. con solo 18 horas de lluvia, captó más de 3 millones de metros cúbicos de agua. La Conagua también informó que suspendió el envío de agua de San Luis Potosí a Tamaulipas, medida de emergencia que se tomó frente a la prolongada sequía que vivieron los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. La decisión se tomó debido a las lluvias registradas en la zona y la probabilidad de retomar nuevamente de esos bombeos dependerán de la cantidad de agua que logren almacenarse por estas mismas lluvias en el sistema lagunar del sur de Tamaulipas. La tormenta tropical Alberto puede afirmarse esta noche trajo torta o agua bajo el brazo. Buenas noticias para Nuevo León y Tamaulipas. Y después de tocar tierra Alberto perdió fuerza, se degradó hasta baja presión remanente de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, su centro estaba sobre el sureste de Sagatecas. Debido a su amplia circulación, todavía provocaría lluvias torrenciales en el noroeste y oriente del país, particularmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Bueno, y aquí sí, lo que habría nada más que apuntar es el próximo martes se espera el reporte de Conagua sobre el estado de las presas. Seguramente habrá esta actualización de lo que ya Marco Antonio Silva nos estaba practicando y vamos a ver por qué va a seguir cayendo agua en las siguientes horas, en los siguientes días, seguramente números positivos por lo que hemos estado viendo. Bueno, esta tarde activistas del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental en su mayoría del estado de Puebla bloquearon la carretera Perote-Zacatecas-Puebla a la altura de la localidad de Totalco para protestar por una granja porcina que dicen contamina el agua de los alrededores. Desde anoche habían bloqueado los accesos de la empresa Granjas Carrol pidiendo un diálogo con las autoridades federales y estatales. Pero el diálogo no llegó. Alrededor de las 2 de la tarde policías estatales de Veracruz de la llamada Fuerza Civil llegaron a desalojar el bloqueo a golpes y a balazos. ¡No! 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 Y como veíamos en el lugar también había elementos de la Guardia Nacional que trataron de intervenir pero los mismos integrantes de la Fuerza Civil de Veracruz detuvieron a uno de los agentes de la División de Seguridad de Carreteras. Los agentes de la Guardia Nacional ya habían negociado la liberación de un carril para el paso de tráileros pero los policías estatales llegaron a romper el diálogo como veíamos pues a golpes. Después de disolver la manifestación los integrantes de la Fuerza Civil de Veracruz entraron a la localidad de Totalco en Perote a perseguir a los campesinos que momentos antes habían participado en el bloqueo. Ahí también se escucharon varios balazos detonados por la policía de Veracruz según relatan los medios locales. ahí vienen unos ahí vienen unos ahí vienen unos pero la persecución no terminó en las calles de Totalco vecinos grabaron como integrantes de la Fuerza Civil de Veracruz sentaron a sus casas denuncian que fueron golpeados y que ahí mismo les dispararon. Se creen muy hombres porque traen pistolas me sometiste cabrón ¿verdad? me sometiste al entrar tenían muchos huevos porque tenías pistolas me aventaste cabrón con mi hijo con autismo y esto mira te voy a demandar cabrón los voy a demandar no saben creen que yo no conozco mis derechos ¿eh? entraste a una casa no sin orden cabrón la ha grabado aunque ellos digan que no mira cómo viene también la pobreza me pegó ¿eh? ¿con qué derecho vienen a ganar mi casa? a ver con qué derecho ¿no se piensan que no lo hacemos de los derechos ni por la chivada? ¿graba esto? ya lo grabé todo ¡ah! mira ¡este es un paladito! La Fiscalía de Veracruz confirmó que dos habitantes de Totalco murieron durante la intervención de la Fuerza Civil de Veracruz sin especificar si las personas murieron durante el desalojo de la carretera o en las calles o en las casas del pueblo la Fiscalía informó que agentes ministeriales ya investigan qué fue lo que desencadenó estos hechos aquí hemos estado viendo la secuencia de video y tratar de deslindar responsabilidades pero bueno pues todo 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 está todo está grabado la Fiscalía tampoco menciona nada de estas imágenes los pobladores denunciaron que uno de los manifestantes que fue más golpeado por la Fuerza Civil de Veracruz pues es este señor identificado como Justo Soto fue llevado al Hospital General de Perote pero pues ahí llegaron por él elementos de la Fuerza Civil para llevárselo qué cosa con la Fuerza Civil de acuerdo con los pobladores en ningún reclusorio o ministerio público se ha podido encontrar razón del paradero de este señor esta noche los pobladores de Totalco volvieron a bloquear la carretera unos 500 vecinos colocaron barricadas y les prendieron fuego exigen que las autoridades le respondan no sólo por la protesta contra la granja porcina sino ahora por los muertos los heridos tras el desalojo y por el señor herido que la Fuerza Civil se llevó del hospital bueno vamos a ver esas imágenes la tarde de ayer el conductor de una camioneta se quedó sin frenos atropelló a varias personas que participaban en un cortejo fúnebre en la comunidad de Santiago Acatlán en Tepeaca en Puebla el saldo es de nueve personas lesionadas entre ellas un bebé según los primeros reportes estas personas habían salido de la iglesia caminaban con el ataúd rumbo al panteón de la localidad pero en una calle de bajada una de las camionetas que iba detrás de la caravana se quedó sin frenos el responsable pues un joven un joven de 20 años que fue puesto a disposición de las autoridades los ocho los ocho adultos están siendo atendidos en el hospital general de Tepeaca y su estado de salud es reservado el bebé es atendido en el hospital para el niño poblano y también está delicado de salud Claudia ¿cómo estás? buenas noches muy bien Manuel buenas noches 80 horas más de 80 horas duró el bloqueo y esta noche ya los ejidatarios reabrieron en su totalidad la autopista Arco Norte ejidatarios de Tlaxcala Hidalgo y el Estado de México según esto ya llegaron a un acuerdo para retirarse del kilómetro 148 esto a la altura de la comunidad de Santa María Actipan en el Estado de México lograron un acuerdo con las autoridades de los gobiernos tanto estatal como federal para que les paguen a finales de julio un adelanto de lo que les debe el gobierno por expropiar sus tierras desde 2006 cuando comenzó la construcción de este Arco Norte bueno veremos casi cuatro días de bloqueo en otras cosas hace 15 años San Juana Maldonado fue detenida junto con otras personas por la entonces Policía Federal los acusaban de secuestro San Juana recibió una condena de 30 años de cárcel 15 años en los que San Juana permaneció encarcelada en el centro femenil del Xolol en Tancanguitz alegando que ella no es una delincuente que no secuestró a nadie y hoy 15 años después el Congreso de San Luis Potosí aprobó su indulto San Juana quedó libre ¡San Juana es libre! 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 ¡Bravo San Juana! ¡Bravo! ¡Venga! ¡San Juana es libre! ¡San Juana es libre! ¡San Juana es libre! Cuando en 2009 la acusaron de secuestro, San Juana era una estudiante de Matehuala. ¿Por qué a ella? Su pareja, en ese entonces, la obligó a sacar dinero de un cajero automático. Dinero que ella no sabía era para el pago del rescate de un secuestro. Desde entonces, todo su proceso judicial se vició. No tuvo una defensa adecuada, se presentaron testigos falsos, no hubo pruebas sólidas de que ella realmente fuera una secuestradora, una criminal. Conforme su caso empezó a tener eco, tuvo el respaldo de algunas organizaciones civiles como Perteneces y Penitencia. Bueno, hoy San Juana recibió el indulto, le notificaron su liberación inmediata. 15 años después logró volver a casa y logró reencontrarse con sus hijos. ¡Qué historia! Y anoche vimos, anoche veíamos aquí los reclamos que le hicieron a María Elena Solana, la alcaldesa de San Andrés Tuxtla en Veracruz. El cómo tuvo que salir huyendo vestida de policía para que la gente no la agrediera. La razón, algunos comerciantes la acusaron tanto a ella como a los policías municipales de ser los responsables de la muerte de uno de sus compañeros, de un comerciante. Pues hoy, tanto el ejército como la policía estatal llegaron a las instalaciones de la policía municipal de San Andrés Tuxtla para hacer una exhaustiva revisión de las armas a cargo de los policías para aserciorarse de que se cumpla con las regulaciones de seguridad necesarias. Hay que recordar que por el asesinato de este comerciante hay nueve policías municipales detenidos, según la Fiscalía de Veracruz, aunque la alcaldesa haya declarado otra cosa. Y hoy se cumplieron dos años del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma, quien se refugiaba en el templo tras las amenazas de José Portillo Gil, el chueco, jefe de plaza del cártel de los Salazar, perteneciente al cártel de Sinaloa, en Cerocagüe, en Chihuahua. Ese mismo día también mataron al beisbolista Paul Berrelleza. Hoy fueron recordados, homenajeados en la parroquia de San Francisco Javier, ahí en Cerocagüe, con una misa, con danzas rarámuris, inclusive develaron también un mural conmemorativo. El chueco fue encontrado muerto en marzo del 2023. Por la mañana, el sacerdote jesuita Javier Ávila habló sobre la situación que viven hoy en la región, a dos años de la muerte de estas cuatro personas. Hay tristeza, por supuesto, pero como les decía, ya las heridas ya no sangran tanto. Hay seguridad aquí en la región, con una presencia muy importante de elementos de la Guardia Nacional, ningún cuerpo armado, ningún grupo armado se le va a ocurrir circular por aquí, como lo hacían en tiempo del chueco, que circulaba libremente aquí por el pueblo de Cerocagüe. El problema no es la región de Cerocagüe, el problema es la Tarahumara. En el sur todavía hay grupos de delincuentes. Yo creo que faltan más respuestas, más respuestas más efectivas, más puntuales de parte de las autoridades, tanto estatales como federales, porque los delitos siguen. En el imaginario de Palacio hay abrazos. En la realidad de la sierra hay balazos. Los pendientes, los pendientes a dos años. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Bueno. Claudia Sheinbaum anunció a seis integrantes del gabinete de lo que será su gobierno a partir del 1 de octubre. La próxima semana, por cierto, ha anunciado que va a anunciar seis nombres más. Claudia Sheinbaum anunció este jueves a los primeros seis integrantes de su gabinete, quienes, dijo, tendrán como objetivo generar desarrollo con justicia, bienestar y con respeto al medio ambiente. Sheinbaum nombró a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, a Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena será la próxima secretaria de Medio Ambiente, Ernestina Godoy será la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Rosaura Ruiz encabezará la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y Julio Verdegué será secretario de Agricultura. Vamos a avanzar a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestros principios y avanzando en la prosperidad compartida, en la soberanía alimentaria, en la soberanía de nuestro país, en el desarrollo económico con justicia y con bienestar, y también con la sustentabilidad. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia, y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Schoenbaum dijo que en el caso de Bárcena, quien actualmente es la secretaria de Relaciones Exteriores, seguirá desempeñando ese cargo hasta el término de la administración de López Obrador y posteriormente se integrará al nuevo gabinete. A nombre de los próximos funcionarios, Marcelo Ebrard reiteró que se regirán por los principios de austeridad y de respeto al pueblo. En el acto protocolario que duró 16 minutos en el Museo Interactivo de Economía, Claudia Schoenbaum dijo que los próximos funcionarios tienen claros los principios y fundamentos de la llamada Cuarta Transformación y adelantó que en ocho días anunciará a otros seis integrantes de su gabinete. Vamos a ver rápidamente los perfiles de los seis primeros secretarios del gabinete de Claudia Schoenbaum. Sabemos que ya está Rogelio Ramírez Dalón, la Secretaría de Hacienda, pero bueno, de estos seis. Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, hasta junio del año pasado era secretario de Relaciones Exteriores, fue jefe de gobierno entre 2006 y 2018, fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México entre 2002 y 2004. Juan Ramón de la Fuente, quien será el secretario de Relaciones Exteriores, el representante de México ante la Organización de Naciones Unidas desde el 2019, fue rector de la UNAM entre el año 1999 y 2007. El caso de Alicia Bárcena será la secretaria del Medio Ambiente, es la actual secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller estará en este cargo hasta que termine el sexenio. Anteriormente, pues fue embajadora de México en Chile y durante muchos años fue la secretaria ejecutiva de la Cepal. La maestra Ernestina Godoy, senadora electa de Morena, será la consejera jurídica de la presidencia. Ella fue fiscal de la Ciudad de México, no obtuvo los votos en el Congreso para su ratificación. Ernestina Godoy fue directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, tuvo una dirección en la Consejería Jurídica del Distrito Federal en el año 2000 y 2008. El caso de Rosa Obrera Ruiz será la primera titular de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ella fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México durante la administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y Julio Verdegué, pues será el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Él fue subdirector general y representante regional de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hasta el año 2022. Juan Ramón de la Fuente, propuesto para ocupar la Cancillería, dijo esto al terminar la presentación de los personajes. Agradecerle desde luego a la presidenta electa la confianza, una gran responsabilidad y a trabajar. La agenda va a estar muy tupida, pero estamos preparados y va a haber un gran gobierno que va a saber estar a la altura de las circunstancias. Y como lo ha dicho reiteradamente la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, no les vamos a fallar. En el ámbito internacional hay muchos retos, pero estamos preparados para afrontarlos con inteligencia, con serenidad. Y viviendo sobre todo siempre y en primer lugar por los intereses del pueblo de México. Bien, bueno. En otras cosas, Xochitl Galvez se reunió esta mañana con el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. En la reunión estuvieron presentes también la secretaria general del partido, Don Emil Luna, y la secretaria general adjunta del PAN, Cecilia Romero. En su cuenta de X, Xochitl compartió las fotos de la reunión y escribió, Nos hablamos de frente, transparente y con la verdad. Les comenté que voy a empezar un recorrido por todo el país para agradecer a quienes se han sumado a este movimiento. La coincidencia es que debemos seguir trabajando y sumando esfuerzos para construir una oposición fuerte y propositiva que beneficie a los mexicanos. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a ocho integrantes del cártel de la nueva familia michoacana. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció estas acciones y dijo que son un refuerzo para acabar con la importación de drogas hacia los Estados Unidos. A estas ocho personas las acusan por tráfico de drogas, principalmente fentanilo, y también tráfico de personas hacia Estados Unidos. Con estas sanciones se emitió un aviso para los bancos para identificarlos y reportar transacciones sospechosas. Bueno, vamos a pausa, vamos a pausa y regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! Corta, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Descanse!